La noche es esperar para poder salir a buscar Si alguien quiere jugar Después de este tiempo en soledad Desde siempre debes Tocar la misma canción desde aquel día Un impostor que nos condenó Volvernos desperdició Y llegamos a estar, a donde hay que pasar Todos somos como piensas Somos pobres formas, ya no puse libertad Y por solo estás tanto más Es decir que solo usen los subos tapados Desde siempre debes Desde siempre debes o quedarte en el sillón Pues ahora es más Sincronoches de feliz Aquí quieres estar Explícame a mí ¿Por qué te quieres quedar? Cinco noches de feliz Aquí quieres estar Explícame a mí ¿Por qué te quieres quedar? Cinco noches de ferida Nos has aprendido Te pudimos perder No he podido Debiste haberte ido En este sitio Decid adiós Como si hubiera más Creo que tú antes Trabajabas acá Tu cara me es familia Esperto ya eres Por las puertas Y ya no tendrá Nada más de que estar Todos somos como piezas Somos pobres Palabra, se lo puse en libertad Y por su avance hasta un tomás En el sitio en solo Se nos han atrapado Desde el ocho en septiembre Me es siempre amigo O que era pelas y yo Pues ahora es más Cinco noches de ferida Aquí quieres estar Explícame a mí ¿Por qué te quieres quedar Cinco noches de ferida Aquí quieres estar Explícame a mí ¿Por qué te quieres quedar Cinco noches de ferida Jesus? ¡Aplausos de ferida! ¡Gracias! ¡Aplausos de ferida! ¡Aplausos de ferida! Gracias por ver el video.